¿Qué tal amigos? Soy Citre de Acuarios MB, vuestro canal y en este vídeo vamos a hablar del uso de la sal para los acuarios de agua dulce. La sal en nuestros acuarios la solemos utilizar como preventivo, también para tratar algún tipo de enfermedades como parásitos, bacterias o bien hongos que adolecen a nuestros peces. También es cierto que podemos tratarlo con sal cuando estos tienen algún tipo de úlcera o una herida producida por un accidente o un ataque. Cabe recalcar que también podemos tratar con sal la subida excesiva de nitritos en el acuario, pero eso lo vamos a ver más adelante en el vídeo. Para entender por qué la sal nos va a ayudar a tratar a algunos parásitos, hongos y bacterias, debemos de entender que algunos microorganismos, como son casi todos los que enferman a nuestros peces, no son alófilos. ¿Qué quiere decir que no son alófilos? Que no soportan la concentración de sal en su medio de hábitat, en este caso el agua. Esto va a hacer que debido a la presión osmótica, que ya lo explicamos en el capítulo de Si mis peces beben agua, la extracción de sales y de agua se produzca en los microorganismos y por tanto estos microorganismos tiendan a deshidratarse, secarse y por tanto morir. Por otra parte, la razón por la cual nos vale para curar cicatrices y búlceras a nuestros peces es porque la sal, como ya todos sabemos, contiene clorudo de sodio y ese clorudo de sodio lo que va a hacer es crear una capa que va a ayudar a cicatizar estas heridas. Luego también, como comentábamos al principio del vídeo, también nos va a ayudar cuando tenemos un exceso, un pico bastante alto de nitritos en el acuario, porque el camino por el cual los peces absorben los nitritos y el clorudo de sodio es el mismo. Por tanto, si están absorbiendo las branquias de los peces, clorudo de sodio, lo que hace el clorudo de sodio, la sal, es bloquear la entrada del nitrito en las branquias de los peces. ¿Qué tipo de sal debemos elegir para tratar a nuestros peces? ¿Sal marina? ¿Sal común? ¿Sal del salobre que tenemos abajo de casa? Para este caso debemos de utilizar siempre sal natural o bien sal comercial para acuarios de agua dulce que ya venden en los establecimientos. La sal natural, lo que se diferencia de la típica sal de cocina, es que no contiene yodo ni contiene antiglomerantes, que son químicos, que básicamente lo que hacen es que la sal de la cocina no se humedezca y por tanto esos químicos no nos valen para nuestros peces. ¿Cómo tratamos a nuestros peces con la sal para curar todo lo que hemos comentado hasta el momento? De una manera muy fácil, cuando lo que queremos tratar son parásitos, hongos o bacterias, en fin, enfermedades que van a padecer nuestros peces en el acuario, vamos a echar al agua del acuario 2 gramos de sal común o natural por litro de agua del acuario. Esto quiere decir que para un acuario de 100 litros yo debería echar 200 gramos. Pero no lo vamos a echar ahí de golpe, como si no hubiera un mañana a coger los 200 gramos de sal al casco porro. Lo que tenemos que hacer es introducirlo poco a poco en 2 o 3 días para que la salinidad de nuestro acuario no sufra en exceso y los peces no se estresen. Una vez que hemos llegado a la dosis en 2 o 3 días de los 2 gramos por litro de acuario que nos hacen falta, lo que vamos a hacer es tratar el acuario durante 7 días y a los 7 días de haberlo tenido con la sal en nuestro tanque, vamos a hacer un 50% del cambio de agua y como van a quedar restos de sal en nuestro acuario a la semana, vamos a seguir cambiando un 25% de esta. Cuando queremos tratar el parásito llamado costia o por ejemplo cicatrizar alguna herida de la que tienen nuestros peces y por tanto hacerlo con baños de sal, lo que tenemos que hacer es preparar 5 gramos de sal por cada litro, cogemos un tupper o un acuario hospital que tengamos y lo que vamos a hacer es sumergir a nuestro pez siempre con un aireador durante 3 o 4 minutos y como mucho le daremos baños de sal para que cicatrice o cure esos parásitos cada 6 o 8 horas. ¿Y qué pasa con el filtro de mi acuario y las bacterias de mi acuario? ¿Se me van a morir? A ver si me voy a cargar todo y voy a perder el ciclado. No Isidrin, en este caso no debes de preocuparte porque todas las bacterias que confortan el ciclo del nitrógeno, las bacterias nitrificantes son bacterias alófilas, lo que quiere decir que sí, que aguantan una concentración de sal en la columna de agua o una subida de esta. Y nada más amigos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis entendido en qué casos vamos a tener que tratar el acuario con sal o bien darle baños de sal a nuestros peces, solamente recalcar y hacer el pequeño matiz de que el uso prolongado de la sal en nuestros acuarios no va a ser nunca buena porque estas bacterias, hongos y parásitos van a crear resistencia a ella y por la parte que me toca poco más. Ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre los contesto todos. Que paséis buena tarde amigos.